¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos años del siglo pasado, se inició un largo debate en el que participaron algunos de los paleontólogos más importantes de la época sobre la naturaleza del comportamiento de los grandes dinosaurios carnívoros. En aquella época había vientos de guerra, se acababa de desarmar la Unión Soviética, Rusia había quedado cuando menos en apariencia en mala situación, aunque es claro que ya se recuperaron, pero bueno, incluso entre otras cuestiones parece que se habían perdido algunas armas nucleares portátiles del inventario ruso, el problema del terrorismo estaba empezando a crecer en todas partes del mundo, el problema del tráfico de drogas dejaba de ser una cuestión que afectaba nada más a un cierto entorno social para convertirse en un problema global que involucraba un montón de otras cuestiones, violencia en las calles y, bueno, ¿para qué le cuento? El crimen en general. También existían muchos otros factores de desintegración social en todo el mundo, entre ellos la creciente conciencia de lo disparejo que es el sistema de justicia y el sistema económico en general en todo el mundo, ¿qué podía importar que un par de locos se pusieran a discutir sobre cómo se comportaban los tiranosaurios? O en general los grandes dinosaurios carnívoros, ¿qué relevancia podría tener esa discusión para el mundo moderno? Bueno, entre los problemas que estaban ocupando cada vez más la atención de la colectividad humana, estaban los relacionados con el ecosistema. En la década de los finales de los 70, 60, perdón, empezamos a escuchar los mensajes de personajes como Rachel Carson, esta mujer extraordinaria que escribió lo que quizá fue el primer libro, si no, cuando menos uno de los primeros libros que llaman a la colectividad humana a hacerse consciente de la destrucción ambiental. fue una de las grandes fundadoras de la parte seria de los movimientos en favor de la ecología, digo la parte seria porque también está el ecologismo con interés político, los intereses políticos disfrazados de intereses ambientales o los intereses económicos disfrazados de intereses ambientales. El llamado que hizo Rachel Carson se basaba en observaciones directas en trabajos de investigación y comenzó a calar en la mente de muchas personas. Para la década de los 80 ya estábamos muy conscientes de la polución ambiental y de las enormes consecuencias que tenía para el ecosistema en general y para nuestra propia salud en lo particular. El entender cómo funcionan los ecosistemas para saber cómo cuidarlos mejor se volvió algo realmente importante. Debe usted saber que muchos esfuerzos importantes en favor de la ecología se han vuelto en nuestra contra como consecuencia de nuestra falta de entendimiento sobre el papel ecológico de las especies. A veces usted se pone a reforestar, pasa en muchos países del mundo, y empieza a poner árboles muy vistosos, por ejemplo pinos, en lugares en donde debería poner usted encinos y otro tipo de árboles. Los pinos, que son ideales para cierto tipo de territorios, pueden ser devastadores en otros terrenos, pueden acabar con la fertilidad de algunos suelos. Lo mismo pasa con los eucaliptos y muchos otros árboles. Entonces por esas fechas empezábamos a darnos cuenta que recuperar un ecosistema dañado era mucho más difícil de lo que creíamos. Y para, por un lado, conservar lo poco que nos quedaba entonces, y para empezar a recuperar o cuando menos hacer el intento algo de lo que habíamos perdido, necesitábamos entender mejor cómo funcionan los ecosistemas. Hay organismos cuyo papel en el ecosistema es crucial, a pesar de que son poco abundantes. Si usted estudia un poco de ecología moderna, va a encontrar una fuerte dosis de matemáticas. Así que si es usted de las personas que conocí varios, que entran a la carrera de biología porque huyen de las matemáticas, bueno, aquí le cuento, se están ustedes metiendo en la boca del tiranosaurio. Ahora las matemáticas son preciosas, por otra parte. Y debo decir que cuando menos en la época en la que estudié la carrera, me tocaron buenos maestros de matemáticas en la UNAM, excelentes maestros de matemáticas para biólogos. De hecho, un especialista en biomatemáticas fue el presidente del jurado de titulación, el doctor James Kurtz, que en la actualidad vive en Texas. Y si por casualidad está escuchando esto, le mando un gran abrazo. Pues bien, el caso es que si usted estudia un poco de ecología, encontrará que algunos organismos son muy abundantes. Por ejemplo, los herbívoros. En lugares como el Serengeti, encuentra usted grandes llanuras cubiertas con ñúes y otros animales, con cebras, etcétera, animales herbívoros. El número de carnívoros es muy inferior. Y si usted estudia un poco de ecología, encontrará que cada ambiente, cada entorno ecológico, tiene su propio equilibrio. Hay una X cantidad de carnívoros por cada 50 herbívoros, por ejemplo. Esta proporción depende de muchas cosas, de la naturaleza del ecosistema y desde luego de la naturaleza de los animales. Si tiene usted animales de metabolismo lento, como los cocodrilos o como los lagartos monitores, lagartijas gigantes que encuentra usted en la costa occidental del Pacífico. Estos animales se mueven muy lentamente, tienen un metabolismo bajo y significa que pasa mucho tiempo entre comidas. Consumen lentamente la energía de lo que comen. Otros animales, como los leones, por ejemplo, son más activos, necesitan comer con más frecuencia y de alguna manera esto ha generado como consecuencia un comportamiento más complejo. La gran mayoría de los animales de sangre caliente que viven en entornos ecológicos abundantes, por ejemplo, en el serengeti donde hay muchos animales que cazar, los cazadores que viven en esos ambientes tienden a ser animales sociales muy activos, muy inteligentes. Desde luego hay excepciones, los osos, por ejemplo, tanto los polares como los osos grizzly, etc., normalmente cazan solos y existen otros ejemplos de grandes predadores que trabajan solos. ¿Cómo funcionaba el ecosistema en la era de los dinosaurios? Todo lo que viene de esa época es sorprendente. El mismo tamaño de los animales. Entre los pocos esqueletos casi completos que tenemos de los grandes saurópodos, es decir, los dinosaurios de cuatro patas con cuello y cola larga, los animales terrestres más grandes que han existido, es más, los animales más grandes que han existido, porque hubo unos más grandes que la ballena azul y desde luego mucho más pesados parece ser. Estos animales, los esqueletos de estos animales, perdón, no revelan cómo era su estilo de vida o cuando menos al principio no lo revelaban. Muchos paleontólogos inicialmente pensaron, bueno, estos animales son reptiles y por lo tanto son de metabolismo lento y eso significa, haciendo algunos cálculos, basándome en el ritmo de crecimiento de otros reptiles, que un animal de este tamaño a lo mejor tenía ya 50 años de edad y que estos animales vivían 150 años, que tardaban muchísimo en crecer. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que otros reptiles tienen un ritmo de crecimiento lento. Pasan los años y gracias a nuevos análisis nos empezamos a llevar sorpresas. Por ejemplo, el proceso de crecimiento de los huesos deja un patrón vagamente parecido, bueno, equivalente, no parecido, pero sí equivalente a los anillos de crecimiento de los árboles. A lo largo de un año, un animal carnívoro activo está sometido a épocas en las que hay mucho que comer y épocas en las que cuesta trabajo encontrar comida. Y eso se nota en el desarrollo de los huesos. El análisis de una rebanada de hueso de un carnívoro actual o de uno de hace más de 60 millones de años, revela este proceso de crecimiento. Y resulta que los tiranosaurios parece que podían alcanzar su talla máxima en cuando muchos cinco años. ¡Ah, caramba! ¿A qué ritmo crecían estos angelitos? Y si crecían con ese ritmo, entonces probablemente eran animales de metabolismo activo. Y ahí es en donde comenzó la discusión fuerte en el mundo de la paleontología. John Ostrom y algunos de sus alumnos preferidos como Robert Baker, al que tuvimos el gusto de entrevistar hace ya algunos años en la época de la película Parque Jurásico, sostenían que los dinosaurios eran animales homeotermos que pueden mantener siempre la misma temperatura de sus cuerpos en todo momento, como usted y como yo. En la actualidad, los únicos homeotermos que hay son las aves y los mamíferos con unas pocas excepciones. Y no es de extrañarse que estos animales sean los más activos y en general los más inteligentes y los únicos que pueden presentar un comportamiento social avanzado. Entonces, las implicaciones de lo que decía Ostrom y Baker eran fuertes. Eso podría significar que los animales de aquella época ya habían desarrollado una inteligencia equivalente a la del promedio de los mamíferos excluyendo al ser humano. Y eso significa que de no haberse extinguido en aquella época no se entendía bien a bien por qué apenas comenzaban a hacer la teoría del gran impacto los dinosaurios se habrían convertido en los seres inteligentes dominantes del planeta hace muchísimo tiempo y quién sabe con qué consecuencias. A nosotros nos tomó 300.000 años llegar desde el primer ser humano hasta la luna y ya estamos pensando en Marte. Imagínense si los dinosaurios hubiesen desarrollado inteligencia. Hay por allí, por cierto, un dinosaurio carnívoro, varios dinosaurios carnívoros relativamente pequeños, un poco más grandes que un ser humano con ojos grandes que miraban hacia el frente. Eso significa que los campos visuales de ambos ojos se intercalaban. Eso permite la generación de la sensación de profundidad de tercera dimensión y eso requiere de un cerebro avanzado para poder interpretar esas imágenes complejas. parece que ese fue uno de los factores que hicieron inteligentes a nuestros ancestros. Bueno, pues hay dinosaurios carnívoros pequeños que ya tenían eso y además tenían manos que podrían haber sido sorprendentemente ágiles. Hay por allí algunas novelas de Isaac Asimov, novelas cortas que hablan de esto. Hay una en la que unas personas están trabajando con una máquina del tiempo y quieren regresarse al pasado para ver qué pasó con los dinosaurios. Los dinosaurios aparecen varias veces en las novelas de cortas de Isaac Asimov. Y bueno, pues total que logran inventar su máquina del tiempo, se van al pasado y descubren por qué se extinguieron los dinosaurios. De pronto pasa un dinosaurio huyendo con cara de espantado y mirando hacia atrás y atrás de él llega otro dinosaurio con algo parecido a una pistola en la mano. Bueno, es un claro mensaje del pasado para nosotros. El caso es que lo que decía Ostrom, lo que decía Bakker y su creciente número de seguidores era que los dinosaurios tenían un metabolismo acelerado capaz de mantener siempre la misma temperatura en el interior de sus cuerpos y esto significa que las reacciones químicas de todo el cuerpo operan al ritmo óptimo. Esto es fundamental para tener un sistema nervioso ágil. Hay evidencia de que estos animales tenían un sistema nervioso ágil. la idea de animales carnívoros gigantes cazando en manada realmente generó tanta ámpula que ya le platiqué que hubo hasta moquetes entre algunos paleontólogos en una célebre reunión una célebre simposio que hubo hace ya bastantes años. Algunos paleontólogos se agarraron de las orillas de la camisa y se dieron de bofetadas porque unos decían que los tiranosaurios comían carroña y otros decían que no que comían carne que eran animales activos inteligentes etcétera y cada quien tenía muy buenos argumentos por ejemplo los que decían que los tiranosaurios comían carroña decían entre otras cosas oye un animal de ese tamaño ya viste de qué tamaño tienen las costillas si trata de correr detrás de una presa y se tropieza se va a quebrar las costillas y eso le tiene que pasar en algún momento de su vida no hay carnívoro que no tropiece cuando corretea una presa significa que ninguno de estos animales podría haber llegado a la etapa adulta porque todos habrían muerto con el tórax fracturado o alguna otra parte de su cuerpo fracturada hasta el cráneo no vemos eso en ninguno de los pocos huesos que tenemos de tiranosaurio un animal así sería un absurdo evolutivo esos animales no corrían detrás de sus presas cazaban animales muertos y los otros respondían con cosas como mira si estudiamos los huesos vemos que estos animales se desarrollaban muy rápido igual que un león eso sugiere que estos animales eran de sangre caliente además encontramos restos de dinosaurios en lugares que sabemos que en aquella época estaban dentro del círculo polar seguramente hacía frío y además las noches en algún momento llegaban a durar seis meses tú nunca vas a ver lagartijas dentro del círculo polar pero si vas a ver animales de entre comillas sangre caliente animales homeotermos entonces las discusiones eran interminables poco a poco el estudio de ciertos yacimientos fósiles comenzó a revelar aspectos inquietantes por ejemplo se llegaron a encontrar huellas e incluso yacimientos fósiles en donde había varios animales carnívoros juntos de la misma especie hay algunas huellas de alosaurio que vivió como cien millones de años antes que no cien millones pero si casi cien millones de años antes que el tiranosaurio era un animal un poco más pequeño medía nueve metros de largo pero mire era bastante feo o bonito según según sus gustos paleontológicos era un animal bastante aterrador y se han encontrado le digo huellas de alosaurio que sugiere que los alosaurios atacaban en grupo a los grandes dinosaurios de cuello y cola larga a los grandes aurópodos también se han encontrado yacimientos fósiles en donde hay varios alosaurios juntos y eso sugiere que estos animales cazaban el maná solo que la naturaleza de estos yacimientos en donde se encontraran varios esqueletos juntos no permitía determinar si los animales habían vivido juntos o no a lo mejor murieron por accidente como consecuencia de una gran inundación varios de ellos fueron arrastrados al mismo río y acabaron en la misma zona mezclados junto con un montón de huesos de otros animales pero realmente eran animales que vivían por separado acaba de ocurrir algo realmente interesante que le da nueva vida a esta discusión un grupo de investigadores que incluye de manera importante es una de las de las autoras principales de este trabajo la doctora Celina Suárez de la Universidad de Arkansas acaban de presentar los resultados del estudio de una cantera de fósiles que se encuentra en Utah en el monumento nacional Grand Staircase Escalante ese es el nombre la gran escalera guión escalante búsquela en internet estos investigadores que incluyen a científicos australianos a científicos de varios puntos diferentes de los Estados Unidos etcétera se pusieron se pusieron a trabajar en este lugar en donde se encontraron grandes cantidades de huesos de distintos animales el trabajo en una cantera de fósiles es muy lento puede durar décadas tiene usted que ir quitando con mucho cuidado cada trozo de piedra de cada fósil y estos fósiles son enormes y en estas canteras generalmente encuentra usted un montón de huesos y un montón de animales este tipo de canteras se forman como consecuencia de una inundación precisamente que arrastra a muchos animales los ahoga y los apila en un lugar en este lugar por ejemplo se han encontrado huesos de tortugas muchos peces diferentes de mantarrayas muchas mantarrayas viven en agua dulce de varios tipos de dinosaurios y también se encontró el esqueleto de un Deinosucus juvenil el Deinosucus era un cocodrilo que probablemente era el único animal que no corría del tiranosaurio más bien que hacía correr a los tiranosaurios los Deinosucus grandes parece que alcanzaban los 15 metros de largo el Deinosucus que encontraron allí era juvenil dice aquí que son 12 pies que son 3 metros 60 centímetros era era un bebé y bueno empezaron a trabajar estos investigadores desde el 2014 cuando se descubrió la cantera y empezaron a aparecer cosas interesantes empezaron a aparecer fósiles de tiranosaurio no uno hasta el momento se han encontrado 5 todos más o menos de la misma edad todos más o menos de la misma talla esta es la segunda vez que se encuentran fósiles de tiranosaurios o animales cercanos al tiranosaurio en la misma cantera en hace más de 20 años Philip Curry un paleontólogo de dinosaurios muy conocido que ha aparecido en varias series de televisión y que trabaja en Canadá encontró en Alberta a más de 12 individuos cuando menos los restos de 12 individuos que pertenecen a la familia del tiranosaurio cuando se habla de tiranosauridos habla usted de varias especies relacionadas está el tiranosaurio el gorgosaurio el albertosaurio adivinen dónde encontraron el albertosaurio en Alberta Canadá se encuentra esta cantera con 12 con cuando menos 12 ejemplares de tiranosauridos y bueno pues Philip Curry en aquella época propuso la idea de que estos animales murieron juntos porque trabajaban juntos sólo que no existía suficiente información para demostrarlo qué es lo que ha pasado con este nuevo sitio paleontológico bueno se pudieron hacer estudios más avanzados de elementos químicos que se encuentran en los huesos fósiles de estos animales normalmente cuando se es lo que le enseñan a la escuela cuando se forma un fósil lo que sucede es que la sustancia original del fósil es reemplazada por otros minerales cuando usted carga un hueso de dinosaurio está cargando una piedra que tiene forma de hueso pero se supone que el material original ya no está allí y esto no es cierto se han podido sacar unas estructuras que parecen como raicillas gelatinosas de huesos de tiranosaurio resultan ser moléculas de colágeno que le daban forma a las pequeñas arterias del hueso del tiranosaurio tenemos colágeno de tiranosaurio se han podido encontrar fragmentos de ADN desgraciadamente no suficientes o afortunadamente no suficientes ni de broma para construir un tiranosaurio pero se han encontrado fragmentos de ADN chiquitín y se han encontrado otras cosillas más y existe la sospecha de que con técnicas cada vez más finas como las que se utilizan para analizar casi casi átomo por átomo las muestras marcianas se podrían obtener más moléculas interesantes de huesos fósiles que a lo mejor ya llevan años en un museo y que pensamos que ya no pueden darnos más información bueno estos investigadores se pusieron a estudiar fragmentos de los fósiles de estos animales para estudiar la concentración de cierto tipo de elementos químicos las famosas tierras raras si usted vive en un lugar como México por ejemplo usted seguramente come algo que compra en el supermercado o en el mercado sobre ruedas en esos lugares compra muchísima gente estamos comiendo por ejemplo maíz que casi con seguridad viene de la misma zona en el maíz además de los elementos químicos básicos que forman a todo ser vivo como puede ser carbono nitrógeno oxígeno hidrógeno azufre hierro etcétera etcétera a veces se cuentan cantidades pequeñas de elementos químicos raros que se encuentran en el suelo y que son absorbidos por la planta por ejemplo escandio hitrio serio estos elementos químicos el gadolinio se les conoce como tierras raras porque por mucho tiempo se pensó que eran elementos químicos difíciles de hallar la gran mayoría de ellos en realidad ya no son tan raros como creíamos y tienen aplicaciones industriales importantes algunos de ellos no podrían tener aplicaciones importantes si fueran realmente muy raros se hacen por ejemplo imágenes muy potentes con algunos algunas formas de tierras raras etcétera son 17 elementos químicos forman el grupo de los lantánidos así lo puede usted encontrar en el internet que cuando los purifica usted resultan ser metales el aspecto el aspecto de estos materiales purificados es similar al del aluminio por ejemplo tiene propiedades químicas muy parecidas etcétera etcétera y desde que incluso desde antes de ser identificados ya se les usaba indirectamente en la artesanía de vidrio y en otras en otras aplicaciones puede usted encontrar un montón de información en el internet el caso es que si usted toma una muestra de tierra de Jalisco y otra de San Luis Potosí bueno toma varias muestras de Jalisco y de San Luis Potosí en zonas en donde se estén cultivando plantas si utiliza técnicas avanzadas va a detectar en estas plantas en sus frutos o en sus hojas o en cualquier otra parte pequeñas cantidades de tierras raras la producción de esas tierras raras va a depender del lugar en donde tome usted la muestra es un poco lo que ocurre si usted utiliza técnicas súper avanzadas de análisis químico para analizar los pasteles producidos en distintas panaderías que pertenecen a la misma cadena en todas fabrican el mismo pastel el aspecto es igual el sabor es igual sin embargo si usted toma microanálisis químicos ultra precisos de la composición de los pasteles usted se dará cuenta que los pasteles que vienen de la tienda que se encuentra en tal colonia normalmente tienen un porcentaje ligeramente más alto de azúcar ¿por qué? porque así es como funciona el cocinero que las hace probablemente la bandeja que utiliza para medir el azúcar tiene una capacidad ligeramente mayor por un defecto de fabricación o es el estilo del cocinero el agregar otro chorrito más de azúcar a lo que ya le puso la mezcla estas particularidades de cada lugar se pueden detectar cuando usted utiliza técnicas archiprecisas bueno lo mismo ocurre con elementos químicos raros que se van deslavando de las montañas como consecuencia de la erosión a lo largo de miles y miles y miles de años en ciertas cuencas donde se concentra ese material que es en los lugares en donde muchas veces sembramos cosas encuentra usted concentraciones muy peculiares de elementos químicos raros como las tierras raras y esa concentración se refleja en las plantas que usted hace crecer de ese suelo encuentra usted esos elementos químicos con ciertos porcentajes que se acercan mucho los porcentajes de lo que usted encuentra en el suelo con algunas pequeñas variaciones si usted hace toma muestras de muchas plantas provenientes de alguna cuenca especialmente fértil en Jalisco o de alguna cuenca especialmente fértil en otro estado de la república usted puede distinguir si toma suficientes muestras de dónde viene esta mazorca que me acaban de traer y que no me dijeron de dónde viene tomo una muestra hago un análisis químico ultra preciso y veo a cuál de todas las cuencas en donde se hace sembradío de maíz a gran escala podría corresponder el porcentaje de tierras raras que encuentro yo en el grano de maíz esta técnica no es 100% perfecta pero resulta ser sorprendentemente precisa se han hecho ya varias pruebas con esta técnica y se la ha utilizado por ejemplo para saber en dónde vivió una persona cuyo esqueleto ahora encontramos mil o dos mil años después ha sido posible utilizando esta técnica establecer por ejemplo que en la edad media europea las personas de ciertos lugares viajaban más de lo esperado porque encuentra usted incorporando en sus huesos elementos químicos que normalmente no encuentran personas que vivieron siempre en ese lugar es claro que estas personas durante un tiempo salieron a otros lugares comieron otras cosas o comieron lo mismo pero con una composición química ligeramente diferente y eso quedó plasmado en sus huesos bueno estas personas utilizaron este tipo de técnicas que hay varias para estudiar a los tiranosaurios si estos cinco tiranosaurios que se han encontrado hasta ahora en ese lugar hubieran vivido cada uno por su lado se encontrarían sus huesos vería usted distintas proporciones ligerísimos cambios en las proporciones de la tierra de tierras raras en sus huesos y lo mismo pasa con la proporción entre átomos de carbono 12 y carbono 13 de que de cada átomo de cada especie atómica existen varios modelos los isótopos a veces hay átomos que nada más tienen un isótopo estable como el cesio todos los demás isótopos del cesio son radioactivos pero hay casos como el átomo de carbono que tiene varios isótopos estables en el caso del carbono está el carbono 12 y el carbono 13 y en el caso del oxígeno está el oxígeno 16 y el oxígeno 17 ambas especies atómicas esos cuatro tipos de átomos son estables no se descomponen de forma radioactiva y lo mismo que con las tierras raras si usted está comiendo siempre de la misma fuente las proporciones de carbono 12 y carbono 13 en sus huesos van a reflejar las proporciones de carbono 12 y carbono 13 promedio de la comida que está usted comiendo si esa comida siempre viene del mismo lugar esas proporciones se parecerán mucho a las proporciones de carbono 12 a carbono 13 del suelo en donde se sembraron las plantas que usted se come y un análisis de sus huesos podría revelar de dónde viene la comida que está usted consumiendo regularmente bueno se hace el mismo análisis en estos huesos y los resultados concuerdan con los resultados de las tierras raras los cinco tiranosaurios vivían en la misma zona ahora sabemos gracias a la ecología que los animales grandes normalmente tienen territorios de caza grandes no toleran la presencia de otros en la misma zona normalmente al punto de que son capaces de matarse entre sí con tal de conservar sus grandes territorios de caza así que si los tiranosaurios fueran animales solitarios muy probablemente habrían tenido que pelearse frecuentemente con los otros porque es claro que estos cinco tiranosaurios venían de la misma zona un animal de ese tamaño seguramente tenía de acuerdo con este criterio debería haber tenido un territorio gigantesco a su alrededor para cazar lo habría considerado como su coto personal de caza el conseguir que cinco animales tengan la misma composición química en sus huesos porque cazaban en el mismo lugar con esta consideración se antoja imposible si es que estos animales eran solitarios entonces lo que sugiere fuertemente sin demostrar este trabajo es que estos animales pertenecían al mismo grupo pero hay algo más una observación estadística si usted encuentra cinco tiranosaurios en la misma cantera es porque en la zona había un montón y la mayoría no se fosilizó o están fosilizados y no los ha encontrado usted todavía si los cinco que logró encontrar todos claramente vienen del mismo lugar eso sugiere fuertemente que si sigue usted encontrando tiranosaurios en la misma cantera y recuerde que siguen trabajando en ella pues lo más probable es que los otros tiranosaurios también tengan la misma composición química y eso va creando más dificultades para la teoría que sostiene que los animales cazaban solitos entonces parece además todos los animales tenían más o menos la misma edad esto todavía es más curioso si estos animales realmente vinieran de lugares diferentes cabría esperar que tuvieran edades diferentes pero tú tienes más o menos la misma edad y eso lo encuentra usted en donde se ha visto un grupo de animales carnívoros activos más o menos de la misma edad que viven juntos en las manarras de lobos ahora sí hay motivos para perder el sueño verá usted un tiranosaurio tenía un cráneo del tamaño del escritorio en el que estoy sentado ahora un metro setenta más o menos los dientes eran del tamaño de un plátano macho tenía unas uñas en las manos capaces de abrirle la panza a cualquier animal podían correr a cuando menos cincuenta y cinco kilómetros por hora y es claro por los estudios mecánicos realizados a través de una computadora que el tamaño de sus músculos maceteros que son los que cierran la mandíbula le garantizaban al tiranosaurio la mordida más fuerte conocida en toda la historia de la vida parece que es el animal con la mordida más fuerte eran animales con ojos con campos visuales intercalados el tiranosaurio podía ver en tres dimensiones y su cerebro no era chiquito tenían muy buen olfato a diferencia de lo que sale en Parque Jurásico híjole un animal de casi 15 metros de largo con dientes así con ojos así capaz de correr así ya es suficiente para aterrorizar a cualquiera ahora imagínese una jauría de ellos que trabajan en forma colaborativa busque usted en YouTube cómo trabajan los lobos y ahora ponga en su lugar a animales de casi 15 metros de largo esto por sí mismo es emocionante pero hay algo más si queremos entender cómo funcionan los ecosistemas modernos tenemos que conocer entre otras cosas su evolución pasa con las personas pasa con las sociedades y pasa con los ecosistemas quiere usted entender por qué la psicología colectiva de los ingleses de los franceses de los estadounidenses de los mexicanos tiene que conocer su historia el pasado es la clave del presente si queremos entender cómo funcionan los ecosistemas actuales tenemos que estudiar los ecosistemas del pasado y este descubrimiento de confirmarse nos diría que los ecosistemas del pasado funcionaron de manera muy diferente a como creíamos y eso significa que hay que hacer algunos ajustes en los modelos matemáticos que pretenden explicar cómo funcionan los ecosistemas actuales y esos ajustes serían realmente muy bienvenidos para desarrollar a partir de ellos nuevas técnicas de conservación de este ecosistema que está disminuyendo rápidamente de tamaño como consecuencia del crecimiento explosivo de la sociedad humana que es el verdadero problema que tenemos que enfrentar en el siglo XXI y no necesidades como el calentamiento global antropogénico de pronto resulta que un estudio sobre tiranosaurios puede iniciar una cadena de fichas de dominó que podría ayudar a mejorar todavía más los modelos matemáticos de la ecología y eso tendría un valor global un valor inmediato para todos de pronto el trabajo de estas personas que se dedican a picar piedra y sacar huesos viejos tendría consecuencias para el futuro de toda la sociedad humana ¿qué le parece? gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias 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 Gracias.